Casi nadie me conoce como me conozco yo y no han dado ni un pasito poniéndose mis zapatos No han vivido ni han tenido ni han sentido mi dolor y aun así algunos se creen con el derecho de juzgarlo Muchos no terminan de entender la situación pero siempre les encanta abrir la boca demasiado Si no sabes mis motivos guarda tu puta opinión No tengas los cojones de decirme que he cambiado, por supuesto que he cambiado, lo he pensado muchas veces Ya no aguanto que me pisen y escucho gilipolleces Ya no soy el crío tan miedoso y me quetrece que se queda calladito cada vez que algo les cuece Claro que he cambiado, no me arrepiento de nada, voy cabeza arriba y nunca agacho la mirada Soy fiel a lo mío, a lo que siento y lo que digo y no lo vendo ni lo tiro ni aunque me partan la cara Claro que he cambiado, por favor, que te esperaba, iba a pasarme la vida sin defenderme de nada Que iba a estar todos los días sin hablar ni decir nada y que iba a estar en una esquina sin moverme ni hacer nada Claro que no, el niño creció y por fin entendió que lo que vio y lo que vivió fue solo un puente para así ser mejor Cambiar su visión, pulir su versión, coger lo malo y aprender la lección Y por supuesto que he cambiado, pero con quien lo merece y apartado de mi vida todo aquel que me apetece Si lo corto de raíz el problema ya no crece, cuanta menos mierda aguanto menos moscas aparecen Claro que he cambiado, pero ya tengo amor propio y hoy me quiero lo bastante para no dudar de ello Ahora entiendo si me quieren, pero sé también si sobro y ahí elijo si quedarme o si ya me aparto de en medio Porque ya no soy el mismo y aunque suene duro, no hay otra oportunidad cuando tensas la cuerda Y de la misma forma que te dejé un hueco en mi futuro no me va a temblar el pulso para cerrarte la puerta Claro que he cambiado, ahora doy lo que me han dado Casi nadie me conoce